Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya ¡Alegres, contentos, vamos a ofrendar! Alegres, contentos, vamos a ofrendar Cristo vive, Cristo vive, gloria, Aleluya Cristo vive, Cristo vive, gloria, Aleluya ¡Alegres, contentos, vamos a ofrendar! Alegres, contentos, vamos a ofrendar Cristo vive, Cristo vive, gloria, Aleluya 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 ¡Alegres, gloria, Aleluya! 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 ¡Aquí tus aplausos al Camila! ¡Que vives, que vives! ¡Que vives, que vives! ¡Que vives, que vives! ¡Que vives, que vives! ¡Que vives, que vives, que vives! ¡Algada de tu corazón! ¡Algada de tu alegría y tu de los hijos! ¡Algada de esas cosas! ¡Como dice el Señor! ¡Complir tu negocio y tu gran libertad! ¡Le decimos fuerte! ¡Alegres, contentos! ¡Vamos a aprender! ¡Alegres, contentos! ¡Vamos a aprender! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alegres, contentos! ¡Vamos a aprender! ¡Alegres, contentos! ¡Vamos a aprender! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alegres, contentos! ¡Vamos a aprender! ¡Alegres, contentos! ¡Vamos a aprender! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!